Muy buenas, soy 12RobG, hoy estamos en Rust, puto Rust, y bueno, por fin Erkane se deja caer con nosotros un ratito, aunque a mitad de episodio se va porque tenía cosas que hacer, ¿no? Bueno, algo es algo. La verdad es que no teníamos muchos materiales, estuvimos dando una vuelta, hicimos lo que pudimos, y bueno, pues ahora lo veréis, ¿no? Vale, los saludos de hoy van para JuniorSantiRobles, LautiEce, RenzoSportelli, SmitexRivero, NicoZurler, Alexo14, Pitsu127 y Lauti, o Lauti, no sé cómo es. Vamos a verlo. Vale, mira, vente para aquí. Vamos a entrar. Vale, ya la han petado, qué cabrones. Sí, tío, joder. Ya la han petado, qué cabrones, tío. Me han jodido un raideo. No te puedes despistar nada, eh, tío, que te joden, eh. Ahí tiene... Me han petado por aquí arriba, tío. Tiene aquí el armario y un cofre. Y una caja. Aquí hay armas. ¿Quieres armas? Bueno. Un par de Thompsons y una mirilla zoom por cuatro. Bueno, aquí hay una puerta sin petar, eh. Y hay cargas de prospección aquí. ¿Dónde? A ver. No, mira para arriba. Estoy yo. Ah, vale. Aquí detrás es donde está el armario y... Para arriba no hay nada más, ¿no? Ah, tampoco... Esto lo han petado, pero aquí no había nada, eh. Aquí no había una mierda. ¿Dónde estás? Abajo, bajando. Vale. Bajo yo también. Uy, qué precavido te has vuelto. Ahí saliendo con todo el cuidado del mundo, eh. Ojo, mira, por aquí hay minas. A ver si me como una. ¡Oh! ¡Uf! Casi me caigo para atrás, tío. Por la puta mina. Bueno, aquí se podía salir bien. Ya, pero quería hacer el gilipollas. Vale, aquí hay dos. Esto, ¿qué cojones es? No le veo la puerta, tío. ¿Te quieres bustear? No tiene puerta, eh. Sí, podemos bustearnos a ver qué vemos por ahí. ¿Cómo sube? Aquí, ¿no? Vente aquí que es un poco más alto. Bueno, no sé si voy a poder subir ahí, eh. Mira, a ver si tiene building. Espera. No, no tiene, tío. A ver. Vente. Mira, un horno encendido y un pavo durmiendo, tío. Flipa. ¿En serio, tío? ¡Hostia! Si lleva de todo el nota. Espera, que me ha plantado un armario, tío. Espérate, voy a quitar aquello. Que no me engane nadie. Flipa, tío. Pues lleva de todo el pavo. ¿Y en el horno qué hay? ¡Hostia! Metales. Nada, nos llevamos los metales y la madera, ¿no? Y el carbón, ¿cuánto hay? 2.900. El pavo tiene cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo he visto. Ahora le quito todo lo que... Tiene de todo el nota, ¿eh? Hostia, 29.000 de sulfuro. Pues está de puta madre, ¿eh? Para haber entrado aquí sin armario ni nada. Nada, se ha pedido el kit componentes y todo el rollo este, ¿sabes? Vale, pues... ¿Y aquí tú crees que habrá algo más, tío? Espera, a ver. Es que hacerse esta puta mierda y no poner un armario, tío... Es un poco una locura, ¿no? ¿Qué es lo que le va a pasar al hiper? Disparo, ¿eh? ¡Oh! Me han disparado a mí. Ojo, ojo. ¿Por dónde? Pues desde la montaña. ¿Te la has cargado? No. Ahora. Voy a dejar las cosas y vengo, ¿vale? ¿Has salido a ver dónde está el pavo o qué? No. No me he movido de aquí. Vente, vente. Parece que no está allá, ¿eh? ¿Ha tirado antes un voltazo y se ha pirado o qué? A ver. Igual es de la casa que hay ahí enfrente, que se ve ahí arriba. Esa es la que veníamos, tío. Aquí no hay nadie, ¿eh? Visto demasiados triángulos, ¿eh? Aquí igual hay algo, ¿eh? ¿Dónde? La casa. Pero es que no hay puerta, tío. No hay puerta ni por fuera ni por dentro, ¿sabes? Lo raro es que no lo haya entrado nadie, macho. Ya. Yo qué sé. Yo pasaría de petar aquí, ¿eh? Esto es capa de seguridad. Lo que pasa es que el pavo... O se le ha caído el armario por decay o... Yo qué sé, tío. Mira, Pau, mira, Pau, está aquí. Sí, 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 claro. Me acabo de tirar, pero lo estoy looteando. Pequeño Snorlax. Hostia, qué careta más guapa lleva. Pues era este, ¿sabes? Venga, pues vamos a continuar, tío. Vete... Ahí está. Vente por aquí. ¿A dónde? Por aquí, a la orilla. ¿Te has looteado? Sí, sí, sí. Llevo de todo. Llevo una careta muy guapa, tío. ¿Dónde está? Sí, yo lo escuchaba, pero digo... Ah, como a veces se escucha el agua... Mira qué careta, tío. Mírame. Ey, un cubito. Esto parece de raideo, ¿no, tío? ¿Tú crees que aquí habrá algo? ¿Tú petarías esta mierda, tío? Yo sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que es de raideo, ¿eh? Pero si quieres lo petamos y salimos de dudas. Yo lo petaría. Y por aquí. Lo petaría aquí. Espera, ponte aquí, que vamos a ver si tiene pared dentro. 87 es que sí que tiene una doble pared, ¿no? Yo lo petaría aquí, en este lado. Venga, va, pues ahora vengo. Vale, ¿qué quieres petar? ¿Por aquí? Petaría esta pared. Joder. Que te duermes, Erkane. Cuidado, no, hay otro. Ahí no hay nada, hombre. ¿No? ¿No tenía building? Nada, estaba vacío. Ya te he dicho yo que esto era un cubo de raideo, tío. Aunque con doble puerta, ¿eh? Casi que me quedan ganas de tirar, ¿eh? A ver si... Es que en los capítulos anteriores, Erkane, he estado jugando en un 3x1 y ponía el loot detrás de la puerta. Con doble puerta y la gente no me petaba la puerta, ¿sabes? Por eso digo que me dan ganas de petar la puerta. ¿Quieres que la petemos? ¿Tenía building o no? Pues creo que no. Es que yo creo que va a ser... Venga, va. ¿Qué cojones? Vamos a petarlo, pero creo que va a ser un desperdicio, ¿eh? Bueno, para que se lo lleve el white. Vale, vamos allá. Señoras y señores, con todos ustedes en directo. ¿En directo? Voy a petar por detrás. Que me gusta más. Qué mala ha sonado eso, ¿no? ¿Te imaginas que tuviera el no-ta-en-loot ahí como yo hacía, tío? Vale. Nada, doble puerta. Ah, sí, tiene confre, tío. No me jodas. ¿Qué? Vacío, tío. ¡Qué putada! Esto es lo peor, tío. Me da ilusión y luego me la quita. Bueno, pues continúo yo solo. El cane me ha abandonado, ¿vale? Tenía cosas que hacer. Y bueno, pues hemos estado echando un rato que hacía tiempo que no jugábamos. Y ahora pues tengo que continuar yo solo por aquí, ¿no? Así que vamos a hacer lo de siempre. Hemos hecho un par de raideillos, no hemos encontrado nada, ¿no? O, bueno, quitando al pavo aquel que estaba durmiendo allí con el horno y con todos sus cojones ahí bien puestos. Pues, ¿qué es esto? Arena. Arena for Extreme. Esto tiene pinta de ser una parida, ¿no? A ver, voy a curarme un poco más. No está petado esto. Pero es que tiene pinta de ser una jaula de combate o cualquier tontería de estas. Te puedes fiar o no, pero en este caso me voy a fiar. Ahí hay un Naked muerto. Me voy a acercar. Traigo 12 cuatros. Creo que está cerrada. Me he guardado un home porque he visto concretamente que estaban construyendo. Así que imagino que el pavo está dentro. Vamos a ver si no hacemos mucho ruido. Y si puedo subir bien. Por aquí está un poco alto. Vale, es un 2x2. Es un 2x2. Y no está petado. ¿Quién pavo muerto? No tiene nada. ¿Quién es? Coila. Vale, pues vamos a petar directamente la puerta. Vamos a ver. Vamos al lío. Yo creo que está el pavo dentro. No se ve una mierda. Otra puerta. ¿Es armored? Es armored. Qué cabrón. Voy a tener que venir con otro C4. Sí, es armored. Vale, tengo que venirme con otro C4. Putada. Bueno, vengo con tres más por lo que pudiera pasar por si hay otra puerta dentro o lo que sea. Que nunca se sabe, ¿no? Vale, vamos a petar este. Ojito, que no venga nadie. Podría amanecer. Ya de una vez. A ver si sale el bote de ahí. Otra puerta, ¿no? No, códelo. Armario. ¿No tienes armario, tío? Te pongo yo uno. Vale, pues le vamos a dar pasaporte. Aquí al amigo. Blueberries. ¿Qué más? Hay por aquí algo de madera, ¿no? No. Un saco. Yo veo madera por aquí, pero... Vale, madera. Metal blade. No sé qué. Vale. Vale, pues hostia. Seis mil y pico de alta calidad. Pues no está mal. Vale, vamos a ver qué más tiene por aquí. Un par de armas. Nada. Vale, y hay que romper estas tres cajas. Aquí los calcetines. Nada. Nada. Y nada. Vale, pues vamos una a una. Voy a dar la vuelta por si apareciera, aunque no creo, porque parece que está desconectado. Pero ha sido justo, ¿eh? Porque yo estaba dando un paseo por ahí y he visto que alguien construía, ¿no? Así que he dicho, bueno, pues me hago un home por aquí. No me jodas, tío. Pesadilla. Vamos a ver. Vale, esta no tiene nada y tenía codelock, ¿no? Sí. Esta de aquí, ¿qué tal? Vamos. Nada. Esta también tiene codelock. No va a tener nada, seguramente. Hay alguien fuera, ¿eh? Hay alguien fuera. No hay nada. No hay nada. Y esto de aquí. Joder. Esto de aquí, que es el más interesante. Que yo creo que tampoco va a tener nada, así que... ¿Qué están haciendo fuera? Hay gente, gente. Hay alguien correteando por ahí. Vale, se hace noche de golpe. Lo siento, tío. He llegado... ¡Uh! Hijo de puta. A ver cuál abre. Contra dos ya no he podido. Mierda, joder. Qué hijos de puta. Se me llevan 12 cuatros que había. O prono. Hijo de puta, o prono, tío. Si es suscriptor. Ah, qué cabronazo, o prono. Bueno, tíos, pues... Ha molado, ¿no? Por lo menos me he cargado a uno, pero... Ya ves tú. Se van a llevar mis 12 cuatros porque el chaval no tenía nada. Pero bueno. Han visto ahí que yo estaba raideando y habrán pensado que igual había buenos materiales. Nunca se sabe, ¿no? Claro. Te escuchan ahí picando. ¿Qué le vamos a hacer? Puto prono. Qué cabrón. Vale, y le he echado el ojo a esta base que... Creo que está el pavo dentro. Vengo con 5 C4s. Obviamente no da para eso. Pero... Quiero ver primero si baja. Está dentro. He llamado su atención un poco, pero... No parece haber hecho mucho caso. A ver si así baja. Sé que está ahí, pero... Se está haciendo el loco, ¿no? Así que... Voy a venir con más C4s porque con 5 no hacemos nada aquí. En esta pedazo de base. Pero voy a hacer una cosa que no suelo hacer. Voy a hacer un ganas o pierdes, ¿vale? Me voy a venir con todos los C4s encima. Voy a empezar a tirarle. Voy a empezar a entrar y... Que sea lo que sea. ¿Vale? Es lo que hay, tíos. Vamos, tío. Está poniendo puertas. Hay otro, hay otro, ¿eh? Hay otro. Son dos. Son dos. Son dos. ¿Esto qué cojones es? Venga, vamos a tirar, tíos. Adentro no me podía quedar porque... Si detonaba, eh... Yo iba a petar también, ¿no? Así que... Venga... Venga, vamos a tirar. Vamos a tirar. Vamos a tirar. ¡Venga, vamos a tirar. Hay un montón de puertas aquí Cabronazo Vale, puto Kung Fu Anda esto Una torreta, una torreta Pues aquí sí que lo tenemos jodido Torreta allí Sí que está jodido, vale Qué cabrón el Kung Fu Panda este Vale, Kung Fu Panda Tienes una torreta, cabronazo Me quedan cuatro C4 Alguien poniendo una quarry por ahí Vaya puta locura hoy, eh Es que la puta torreta, tíos A ver, por dónde vas a salir Por arriba, por abajo Bajando Son dos, tíos Son dos Jiu Jitsu Vale, pues Es que claro Lo tenemos fatal, la verdad Lo tenemos fatal Oh, ¿quién me ha disparado? Vale, otro muerto Y de la otra base me están disparando Buah Mejor voy a huir con estos cuatro C4 Ahora que Me queda algo Estoy, pero en las últimas, eh No tengo nada Ni de comida Ni nada Cabronazo ¿Y tú qué? ¿Que les estás ayudando? ¿O que es la misma base y...? No sé si se están ayudando O... O es que tienen varias bases La cuestión es que no me van a dejar raidearlos, tíos Pero hemos tenido un salseo bastante entretenido Uh, que me ven Me ven y yo a ellos no Bueno, pues Lo vamos a dejar por aquí, tíos Espero que os haya gustado Aquí ha habido salseo al final Me voy con estos cuatro C4 Que igual me valen para algo ¿Quién sabe, no? Bueno, dame un like y todas esas mierdas Si te ha gustado Nos vemos en el siguiente Joder, la verdad es que me había despedido Pero he visto aquí esta puta mierda de cubo Que no sé qué tiene ¿Vale? Está cerrado y tal Y como tengo algún C4, pues Lo voy a tirar ¿Qué pasa? Echamos un ojo allí No los veo, eh A los pavos esos Kung Fu Panda y Jiu Jitsu Un armario sin más Y unas cajitas Bueno, unas cajitas Vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí Nada ¡Oh! ¡Joder! Pues 12 C4 Que acabo de recuperar Y bueno, pues unas armas y demás Coño, pues no está mal Me lo llevo Algo de sulfuro El acá Y esto Bueno, pues ahora sí Nos vemos en el siguiente Hijo de puta Y esto ¿Qué pasa? Tра Y esto ¿Qué pasa?